Un perfecto tiempo, un fuerte momento. Hola compadres, ¿qué tal bien? La nieve ha pasado, los malos pensamientos también. La melancolía ha terminado, ya la primavera ha comenzado. He esperado por este día, gracias a Dios, madre mía. Será un perfecto tiempo, un fuerte momento. Yo pongo la crema de sol en mi cara, la vida es limonada. Será un perfecto tiempo, un fuerte momento. Yo pongo la crema de sol en mi cara, la vida es limonada. Lo más bonito de este tiempo son los colores, el aire y las flores. Las ventanas están abiertas. He puesto la radio y el sol está a mi lado. He esperado por este día, gracias a Dios, madre mía. Será un perfecto tiempo, un fuerte momento. Yo pongo la crema de sol en mi cara, la vida es limonada. Hola compadres, ¿qué tal bien? La nieve ha pasado, la nieve ha pasado. Será un perfecto tiempo, un fuerte momento. Yo pongo la crema de sol en mi cara, la vida es limonada. Será un perfecto tiempo, un fuerte momento. Yo pongo la crema de sol en mi cara, la vida es limonada. Yo pongo la crema de sol en mi cara, la crema de sol en mi cara, la crema de sol en mi cara.